Este archivo que estás viendo acá yo lo llamo el multiverso. Este es el multiverso diatónico porque más adelante vamos a encontrar muchos otros multiversos. Este archivo va a ir creciendo de a pocos. Esto es un resumen de cómo utilizar la armonía funcional en modo mayor. Siempre voy a tener mi acorde de llegada en el color verde oscuro. Aquí tengo mi acorde 1 mayor, el ejemplo está en do, pero tú puedes hacerlo en la tonalidad que quieras. Entonces esto funciona de esta manera. Para llegar al acorde 1, al acorde verde oscuro, vamos a utilizar cualquiera de estos acordes de la columna rosada, que son acordes disonantes, son acordes que quieren moverse hacia el acorde estable, hacia el acorde 1. Por ahora estos acordes disonantes los llamamos dominantes, pero más adelante vamos a encontrar muchos acordes más que no necesariamente son dominantes. Vamos a hablar de eso más adelante. Entonces yo podría hacer esto. Agarro un acorde disonante, por ejemplo el 5, y lo llevo directamente hacia el 1. El multiverso está todo hecho con séptimas, pero podríamos tocar los acordes sin séptimas, como lo acabo de hacer. Probemos con séptimas. También, en lo mismo. Y podría utilizar cualquiera de estos tres acordes, que son intercambiables, como hemos visto en su momento, para llegar a este acorde de acá. Esto, por cierto, es lo que llamamos una cadencia auténtica. Cualquier acorde de función armónica dominante que me lleve hacia el acorde de tonalidad. Pero además, tenemos en la columna amarilla los acordes que sirven para preparar la disonancia. Los acordes que por ahora llamamos subdominantes. Tenemos cualquiera de estos, el acorde 4, el acorde 2, pero también el 5sus. Siempre y cuando, obviamente, no repitamos este mismo acorde en la columna rosada, porque obvio. Entonces, podríamos hacer un 2, 5, 1, por ejemplo. Que ya hemos visto que es una progresión armónica muy utilizada. Y tengo un acorde que prepara la disonancia, en este caso el acorde 2. Tengo el acorde después 5. Y después, el acorde 1. Delegada. Y ahí está. Además, lo ponemos este en el tiempo fuerte. Tiempo débil. Y llegamos en el tiempo fuerte a este de acá. La columna azul que tenemos acá es la columna del retardo. Un retardo armónico es un acorde que aparece en el tiempo fuerte donde mi oído espera el 1. Y después, en el tiempo débil, aparece el 1. Entonces, tenemos el movimiento completo. Primero, la preparación de la disonancia. Disonancia. El retardo en el tiempo fuerte. Y en el tiempo débil tenemos la resolución. ¿Podría yo prescindir del retardo? Por supuesto que puedo prescindir del retardo. Hago preparación de la disonancia, columna amarilla. Disonancia, columna rosada. Y me voy a la columna verde oscuro, que mi acorde de llegada es el acorde de tónica. Podría utilizar cualquiera de estos acordes de cada una de las columnas para llegar. Pero además, podría pasarme directamente de la columna amarilla del acorde subdominante al acorde de tónica. A eso le llamamos plagal. Y por eso aquí también aparece plagal. Cuando hablamos de cadencia plagal, es eso. Un acorde subdominante que resuelve directo al acorde de tónica, al acorde 1. Podríamos hacer simplemente un 4-1. Y lo toco con séptimas, ¿por qué no? Muy bien. Pero también, por ejemplo, voy a tocar 4, 3 menor 7 y 1. Ahí está. ¿Por qué no? Pero además, si yo no quiero llegar al acorde 1, tengo otros acordes que sirven para lo mismo. Por ejemplo, el acorde 6. Lo que llamábamos una cadencia deceptiva o cadencia rota. Por ejemplo, hagamos 4, 5 y en lugar de ir al 1, vamos a ir al 6. 4, 5, 6. Y después tendríamos que seguir hasta llegar al 1. ¿No es cierto? También tenemos el acorde 3, que hemos llamado una tónica débil, porque es el más inestable de los 3 acordes de tónica. Entonces, así funciona el multiverso. Te invito a que pruebes con todas las posibilidades que esto te da. Y acá también, en modo menor. En modo menor, lo mismo. Tenemos el acorde de tónica, el acorde de llegada, al que quiero llegar en la columna verde oscuro. Pero puedo preparar mi disonancia con cualquiera de estos. Mira cómo hay 5 acordes acá, que puedo utilizarlos como preparación de la disonancia. Elijamos una al azar. Elijamos el 4 menor. Estamos en la menor. 4. Y mi acorde disonante, voy a utilizar este, el 5 sus. Ahí está. Y vamos. ¿Por qué no? Aquí está mi 1. Pero también podría utilizar el bemol 3 para llegar, es el otro acorde que sirve para lo mismo. Y probemos, 4 menor, 5 sus. Y voy a irme al 1 y 3. Ah, ok. Y obviamente tengo que seguir hasta llegar al acorde 1. Podríamos poner un retardo al medio, antes del 1, en el tiempo fuerte. Por ejemplo, ese 2 que acabo de señalar. 4, 3. 5 sus. Y antes de llegar al 1, pongo el 2. Y ahora sí. Y el 1. Entonces, para eso sirve el multiverso. Es un resumen, es un modelo para armar de todas las progresiones armónicas diatónicas que te puedas imaginar. El archivo que puedes descargar está en do mayor y la menor, pero tú puedes hacerlo en la tonalidad que a ti te parezca. Y con esto hemos terminado el curso de armonía diatónica. Felicidades.